bienvenidos a limbo esta porquería que yo odio y a esta parte la vas a pasar vos porque yo no lo voy a hacer go ahead porque yo te dije la última vez que yo no iba a hacer eso el bagamo está subiendo el agua tenemos un bicho en la cabeza hay que ir saltando volá que iba a hacer esto el mueve los teclados se agarró como que grito así al no lo hace al que no tiene sentido hasta la energía gritando es que yo me enfurezco porque me joden esto es todo mentira ché está sucio hay que bañarse y ahí morías si es complicado te das un baño acá y te puedes morir si te tiras la piscina también te puedes morir ser un tipo de limbo es complicado somos como un pequeño niño africano 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 pues somos completamente oscuros si se salto salto solo bien la flecha sigue subiendo el agua vos subí no run for your life welcome to ah está lloviendo digo para complicar la inundación salta salta si te digas algo tan cerca a ver con que me van a joder ahora mmmm no me gusta ah el techo de una casa salta no no oh so fucking close man subí no 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 para o a todos modos me hubiese caído igual si no me soltaron me caía igual ajá por alguna extraña razón creo que eso no es bueno para tu salud bien a ver se ve peligroso sádicamente peligroso no 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 era peligroso apagate si salta no 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 ох si hay que parar y hay que saltar y porque porqué no podres ser una anti-traK ahí. Totel. Haría un totel. Va a una M. ¡Suelto! ¡No, no, no! ¡Mirad lo que hiciste! Bueno, ¿y ahora qué hago? No llego hasta ahí. No, pará. No se apaga la E. Ah, no sé, no. No, cuidado. No te caigas. No, pero tengo que bajar. Bueno, para que se apague la H y te deslizas para allá abajo. ¡No, no, 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 no! ¿Se suicida? ¡Ey, déjame! Bueno, saltame. Ah, hay que apagarla. Bueno, la próxima vez la apagas y no te lo explicas. ¿Qué significa? Hay un hotel abajo. ¡Oh, qué bien! Vamos a poder ir a... Vamos a bajarme. ¿Se le dan caro los hoteles? ¿A cuándo por los hoteles? Supongo que tenga pintura de pared negra, pintura de piso negro, acolchado negro, y un televisor que emite ondas negras. Mira, acá también se acepta el gris. Así que ojo, eh. Ah, o sea, podría estar televisión blanco y negro, o en gris y negro, mejor dicho. Así es. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué va a dar? Ah, ahí está. ¡Uy! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Cómo van? ¿Quién hizo este juego? Alguien que te quiere ver sufrir. Tal cual. Y ahora... ¡No! ¿Por qué no es este? Se puede haber caído a veces. Me quiero ir. ¡No, no! Te vas a morir. No, aguanto, Bobo. Yo no sé cómo esto aguanta mi peso. Che, ese no tiene... ¡Oh! Che, no. No, para eso suicida vos. ¿Qué se puede romper y quedarte vos a la mierda? ¿Qué se puede romper? ¿Y esto? Creo que no va a ningún lado. ¡Oh! Puede morir ahí. Che, no, para. ¡No! ¡No! ¿Cómo lo que está? Eso fue imbécil. Ah, vos querés romper... ¡Ah, hay que romper el video! Pero yo como... Últimamente no ha estado tan violento para estar rompiendo algo. Pero ¿por qué no salto? Es que salta. Pero no, no ahí. Es que tiene que estar bien al límite. Justo golpeando esa caja. Bien al límite. No, no, se te va... Bueno, fue un intento de cheat, pero no funciona. No, no me deja. Pero hay que empujar hasta el límite y cuando empiece a bajar ahí salta. Para... Si vuelve... No, pero no va a volver con suficiente fuerza. ¡Oh! Pero nada les gusta. Y no, tiene que estar bien. ¿Entendés? Falta que no es eso. Estamos haciendo una gilada al reverendo As. Y no sé, hay una pared grande. ¿Vos sabés atravesar paredes? ¡So close! ¡So close! ¡So close! ¡No! Ahí va. ¡Ay, huevón! ¡No! ¡No! Tiene que estar más arriba. Sí, bien al límite. No, por favor, pero ¿por qué me joden así? ¡Guay! ¿Cómo odio este juego? ¡Esa crap! Bien, dale, subí. Este hotel, si este es el hotel profundo, es una basura. ¡No! Yo no sé por qué pasó eso. ¡Ah, sí! Eh, sí. Tenías que tomar más gendio. La carrera. ¡Ah, qué lindo! Lo haces vos. Yo... Yo ya tuve... ¡Suficiente! De esta maldita cosa. Esta maldita huevón. ¿Por qué no hubo un save mientras bajaba por esa barandilla demoníaca? Porque te quieren ver sufrir. Y ahí este desgraciado lo hace a la primera. Mira a este fucking shit, bitch. I hate you so much. Cuando te pases tantas horas frente a la computadora, vas a aprender a hacerlo. ¿No te parece que paso suficiente tiempo la computadora? No. Lo que pasa es que yo no estoy cuando le estoy haciendo muchas traducciones. Tenés que estar lolleando. ¡No! Seguramente morías, se me caía eso encima. Sí, y un poco complicado ya que está todo vacío. ¡Oh! ¿Qué hace la flecha? No sé, si vos te caías desde arriba, te omitías todo el resto del proceso. Pero moría. Y seguramente aparecía arriba. Se podría hackear. Claro que. ¿No te gustaría cortar camino por ahí? ¿Por qué tuve que romper? ¡Ajá! Es... Yo no quiero que te metas en mi cabeza. Me garro con la vida. ¿Es Hamtaro? ¡No es Hamtaro! ¡Es Hamtaro! Es un gusano zombificador de niños africanos. Es un Hamtaro que vive en la cabeza de la gente. Esto es un irrespeto a niños africanos como yo. Sí... Busquen Hamtaro. Van a ver que tengo la razón. Seguramente. Ahora para llegar hasta donde están los pajaritos come bicho gusano demoníaco. Están en la loma del quinoto. Y hasta que yo llegue, moriré. Probablemente. Mirá, mirá. Le guste. Sí, es medio metalero el gusano. Está muy bueno, ¿eh? Bien. ¿Qué? No. Y vas a tu muerte. Bueno. No precisamente eso. No creo que me gusta esto. No sé qué hay. Me asusta ver qué puede haber. Ahora sí. Vas a tu muerte. Probablemente porque haya que subirse por acá. No, se inclino a veces. ¿Qué es eso? Es un botón. No, no, no. No viene, no. No. Rápido, subiste la caja y salta. No, subí, subí. Nunca tuvimos una muerte. Qué carnicería. Nunca tuvimos una muerte tan terrible en esto. Es gore eso. Bo. Subí y ahora si pisas el coso vas más lento, ¿ok? Más lento. No, sí, más bien, así. El metalero a ritmo lento. Dale, máquina chuta. Subí. Subete. No. No. No, no, no lo que vuelve a cierre. No me digas que tengo que volver. No me digas que... I hate you so much. Mierda, bueno, hiciste la primera. Nice. No. No, me jodas. Es en serio. No. No. Senti como se quebró todo mi humanidad. No. Se quebró tu negritud. Mi blanque... Lo que me queda de blanco. Mis ojos. Y la parte de adentro también. Sí, todos somos iguales por dentro. Bueno. Baja más. Necesitas ser más pesado. Dale a McDonald's. No, no. Es que sea un niño africano. A McDonald's le gusta esto. No sea un niño africano. Yo no tengo cómo cargar calorías. No, me garro con tu vida. Por favor. Por favor. No podés bajar. No podés bajar. ¿Alguien de una tribu africana que sea gordo? No. Para eso. Lo que tenemos más gordo de ver así los blackies pueden ser los negros yankees. Ellos sí que se dan con el McDonald's. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Entonces ahí solo agarrás. Te pones una... Una de esas, viste... Patas que es... No, ¿cómo se llama? ¿Puedo caerme de acá? Sí, ¿cierto? No. ¿Cómo se llama esas cosas? Estás para rabos, ¿eh? Oh, oh. Sería medio feo de ver. Uh. Por favor, un save acá. Si no lo hubiese visto en televisión hace poco, diría... Nunca he visto un asiático gordo. Pero sí. También es algo poco inusual eso. ¿Un asiático gordo? Sí. No, sí, sí he visto. En Japón en especial. ¿Y un hindú? Sí, también, pero no gordos gordos, si no... Baja, baja. Oh. Eh... Me quiero ir. Ah, pensé que iba a bajar la grúa que está de fondo. Uh. No. Che. Levanta el brazo y lo agarrás, vago. Tiene una cabeza más grande que todo tu cuerpo. ¿Qué querías? Hay una caja por allá, creo que tiene algo que ver. Pero aquí abajo, así como... El ascensor... También se puede agarrar el ascensor. Por llevarse. Se lo llevó hasta allá el ascensor. No, agarra la caja. ¿Qué fue eso? Está hecho de... Te digo pobre, esos. Le pega una security y se mueve. Mira cómo mira la caja, la brasa, así. La caricia. Uh. ¿Quedó agarrado? Sí, no. Es que... Tengo que como... No. Ahí. A ver. ¿Por qué? La caja no pisa nada. Pero, ¿por qué tiene que ser tan shit? ¿Cómo va a ser tan pesada? Mentirosos. Oh, te voy a hacer shit el ascensor ahora. No, no. Lo vas a buggear, le voy a empezar a salir humor. Che, se está cayendo. Ahí está. Para. Ah, ya sé, para. A ver. Ahí, ahí. Ahí. No, no, no. Ah, pensé que se te caía la caja. Ahí está. Uh. Lúfín. Ahí está. Así no, no, no jodes más. El ascensor quedó hecho pelot. Yeah. O sea, lo... ¿Mirájate de uno de esos indígenas games que quieras subir? Toca así, no le baja. No. Dame. No. Ah, hay que subir. Claro. No me dejes. No me dejes. No me dejes. Bueno, si vos tirás de la palanca... Te va a dejar. No, me tiene que esperar, obviamente, como debe ser. Te va a tener que balancear y no sé si esto te va a llevar hasta las nubes. Claro. No. Break me your soul, and give me your life, and so... Falta ese morio. Dos cajas. ¿Por qué si te rompen una? No, mira, es que hay una sierra acá. Ay, por Dios, no. Ay, hay que subir hasta allá arriba. Una de esas tenés que apirarlas. Una tenés que ponerla abajo y... Puedo que no te caiga encima. Espera, ya, ya, ya. No, 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 no. Ah, y es más alta esta sierra. Revilla. Voy a morir. ¡Verónimo! Uy, se acelera, ¿viste, cuando termina de triturar? Fue con ganas. Espera que este se esté por caer. No, no, más tiempo. Abre. Uh, nice. En posición exacta. ¡No! ¡No! ¿Qué clase de juego es este? ¡Eso estuvo muy al límite! Ni me digas, ni me digas, ni me digas. Oh, más gente, me pongo nervioso por el chabón. Si yo fuese el tipo, te había muerto ahora. Hmm. ¿Qué es eso? Él... Ah... ¿Qué hago acá? Pensé que era la distorsión de audio que... Uy. Eh, tranqui. Tranqui, guaso. ¿Estás ciego? Dale. Vení. Dale. A ver, si te vas atrás. Otra vez, hijo. Para cuando le antes. Mira, gelotina. Acá no lo ve. Ah, tengo que sí o sí saltar. ¿Te vas a agarrar de las patas? Sí, sí. ¿Me viste las patas? Bueno, bueno. ¡Fuck! Digo... Baja, dale, dale. ¡Nada! 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 Cositas... Esa cosa fea. ¡Nada! 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 ¡Sóltate! ¡Sóltate que te lleva también! ¡No puedo soltarme! Ahí está. ¡Ahí está! ¿Y por qué están sadicuesto? ¡No! ¡Ni no se quedan moviendo las patas! Sabía que tenía que hacer... ¡Warehat! ¡Ay, las moscas! ¡Las pequeñas moscas! ¡Y esas cosas gigantes, mosquitos! ¡No! ¡Ah! No, nada, nada, nada. ¡Ah! Yo pensé que algo te iba a matar. Pero decime, si las cajas están ahí. ¿Cómo? ¡Ah! Ya. ¿Trae la pata del bicho? Ya sé, tengo que poner la caja... No. No, no hay chance. Me voy. ¡Eh! ¡Se escapa! ¡Eh, bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡Background! ¡En realidad es! ¡No es back! ¡Es frontground! ¡Es muy trucho, pero sí! Mmm! ¡No! ¡No! ¡Llevar este límite se ataca! Ni hace falta empujar. ¡Fuck! ¡Come on! ¡Eh, eh! ¡Se golpeó la cabeza, Reza! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tengo que llegar a rueda! ¡Uy, Juan! ¡Pará! ¡Qué gilada hice! ¡Qué complicado, eh! No se va a atorar entre medio ahí. No. No debería. ¡No! ¡Es en serio! ¡Dale! ¡Tira una rueda! ¡Mirá! ¡Ah! ¿Por qué suena a claxon de auto de los 20? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, bueno! ¡Ay, bueno! ¡No! ¿Sabés cuál es el problema? ¡Ah! ¡No! ¡Llega para el otro lado! ¡No! 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 Bueno, si tenés que hacer que coinciden. Tenés que pasarlo de una a otra. Sí. Yo como me apuro para que toque hasta el otro lado. Y habrá que ser rápido. Unos diez minutos de práctica te van a ayudar. Mira, men. Lo vas a hacer vos en todo caso. You know. Siempre me utilizan. Yo a la primera. Si no me sale, lo siento mucho. Yo no estoy como mucha... No soy muy paciente. Tal vez lo hayan notado. ¡Ah! ¡Muy, cuay, 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 cuay... Claro. Yo como, carajo... Fuck. Shit. ¿Cómo llego hasta ahí? Si tengo que entregar la rueda. Oh, he tenido una visión Oh, yours man Yo no lo sé Que desencargue otro ¿Cómo le das a esta cosa? Ah Bien, bien Condenada a cosa maldita Esto no va ya como 80 horas de video Porque sí Se me voy a Toma dos No puede ser Todo de miércoles Fruta Fruta Muy bien Bueno, es que Esa es la límite No funciona Están no muertos hoy Están muertos Mira como mira Move y orazo Tú de as Lo único falta Lo único Ay Casi Estuvo muy al límite Cuando termino esto Lo dejamos así Se guarda Sí No, no quiero Ya no No deberíamos hacer juegos de puzzle No, porque es una tortura psicológica Oh, una tortura psicológica Bien Bien, ahí estamos de nuevo Lo que decía yo Ah, pero se cayó entre medio Hay que esperar que se pase bien a la otra Me estoy anticipando mucho Hagamos como el límite Veamos así Ahí está Dale, pendejo Pendejo, basura Vos andás pensando otra posibilidad de que esto No hay otra posibilidad ¿Es así o es así? Esa bocina me tiene harto Dios Y encienda Esto va a ser eterno Esto va ya como 18 horas de video Oh, 18 horas de video ¿Qué era eso? No Bueno I'm just saying Ve, yo por eso a la primera Yo dije que no Porque Está tan cerca del límite Mira, yo Yo te voy a decir una cosa O sea, es más posible que termines eso A que terminemos esto O sea, yo te digo Vos Lo vas a odiar como yo No, para Ah, para Escolme el otro ¿Qué te corres vos? Quédate quieto A ver si entendió ¿Quédate quieto? Sí, desarmar el mío I want to play out game Alex ¿Vos no viste eso? ¿O sí? No Bueno, vi una parte de la puta madre No No Vi una parte de No Vi una parte de una de todas En que había una tipa Que está con otro tipo Y que tiene que cortarse parte del cuerpo Y ponerla dentro de una balanza Y que pese más sobre ahí Y que no me acuerdo cuál era Y entonces Después de ver eso Dije Ah, qué bueno ver cómo se cortan Pero no le encuentro la lógica Y otra vez se te movió Sí, ¿no? Ah Qué Fucking Fucking Shit Pero cómo falta que después Hay otro paso más Que no estamos viendo desde acá Para cortarte las venas Bueno, entonces lo estaba viendo Y dije Ah, sí Bueno, me quedo a ver cómo lo cortan Y después cuando terminan de cortar gente Y se pusieron a hablar Me aburrimos Pero ¿Es en serio? ¿Por qué? ¿Hay que jugar hasta allí? Guay Muy bien Si ya no se puede Va a ser la Lo van a ver hecho En el próximo video Punto ¿Qué fue eso? Eh, re mentira eso Yo lo empujé para el otro lado No, es que ¿Para cómo se re vogué el chabón? Sí, ¿no? No, la idea es que Puedes saltar con la goma en medio Directamente No hace falta que llegue al límite Voy a tratar de hacer eso Porque No se piensa Porque si no Estás como medio jodido No No, no, no El tema es que Tiene Tiene algo que se llama Juego de miércoles Y punto No, no, no Hoy no es miércoles ¿Vuedo de domingo? Hoy es domingo No sé cuándo vayan a ver el video Capaz que es miércoles El día que vayan a ver el video Casi no Muy al límite Muy al límite Tengo que decir Esa crappy shit, man Hace como Cinco minutos Que estamos con lo mismo Sí, pero estuvo al límite Pero la rueda de mierda Ay, no, no se va a poder nunca Bueno, pero todavía nos quedan tres minutos de tener a gente harta viendo esta cosa Diciendo cuándo lo van a poder pasar Yo me voy Che, no, para Quédate prisa Ah, o sea, capaz de todo me tengo que quedar Y obvio Esto no es Alex el que se queda trabado games Sí Alex Alex solo games Punto ¿A Alex el de Tilda Games? ¡No! ¡No! ¡Me hice bien! Ey Alguien me va a tener que compensar eso Eso estuvo bien hecho Van a 28 minutos Lo vamos a dejar ahí No, che, para, para No Tomas, tomas No una Porque si pido una después no Dos Dame dos Tengo que pasar esta mierda Pasalo mientras no estemos grabando ¡Coño! Pero Oye tía Esto no puede ser así A ver Manuela Te pido que me dejes Una última vez No Manolo Ya lo has intentado antes A ver Manolita Un minuto más Esto va a estar jodido Pégale tío Pégale Dios mío Ay huevón Te voy Gracias por haber visto el video No, no, no Chao Bueno Se me fue la mierda Nos vemos el próximo video Chao ¡Gracias! ¡Gracias!